Oaxaca respondió al llamado que hizo el grupo reto el día de ayer, teniendo la participación de mil corredores para la decimoprimera edición de la justa pedestre corriendo por la vida. El clima fue idóneo para que se realizara de buena forma esta carrera con causa. Minutos antes de las 8.30 de la mañana, los y las corredoras tuvieron una clase de calentamiento en el Parque Juárez El Llano. Familias enteras aprovecharon la mañana soleada para portar su granito de arena en la lucha contra el cáncer de mama. Y aunque la salida tuvo que esperar unos minutos, en punto de las 9 horas, Avenida Juárez se pintó de blanco y rosa. No importaba si corrías, trotabas o caminabas, lo importante era cumplir con la causa. Después de 6 kilómetros que para muchos fue un suspiro y para otros fue el momento idóneo para convivir con la familia, Rafael Vázquez Fierro no tuvo problemas para ser el primero en arribar a la meta, sacándole prácticamente un minuto a su más cercano perseguidor. Cristian Sánchez Torales llegó segundo mientras que Diego Mijangos arribó en la tercera posición. En la libre femenil, Marilu Jiménez se adjudicó el puesto de honor, dejando en segundo y tercer lugar a Claudia Martínez y Claudia Vázquez respectivamente. Al término de la carrera se premió a los tres primeros puestos. Él y la ganadora se llevaron una tablet, mientras que en segundos y terceros lugares una bicicleta. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.